Lamentar profundamente el triste deceso del señor Ramón García, a quien tuve el gusto de conocer, de trabajar con él, una persona de gran manejo, siempre preocupado del interés y bien común de la ciudadanía. A su familia y entorno más cercano, todo mi apoyo y consideración. Palabras del alcalde de Portobalas, Álvaro Berger, ante el lamentable deceso del ex gobernador provincial. Hay que señalar que se encontraba desde el día 20 de septiembre internado en el hospital de Portobón tras sufrir un infarto y ahora después un derrame cerebral. Era militante de la democracia cristiana. Falleció el ex gobernador de la provincia de Llenquivo, Ramón García Rodríguez, de 69 años, que se encontraba internado en el hospital de Portobón luego de sufrir un infarto al corazón. El demócrata cristiano estaba internado en la unidad de cuidados intensivos UCI desde el pasado domingo 20 de septiembre, día en que se encontraba en la ciudad de Yanquivo y fue trasladado de urgencia a la capital regional. El día lunes 21 fue operado cerca de las 2 de la madrugada, pero cerca de las 5 sufrió un derrame cerebral que complicó su situación médica. El alcalde de Portobras, Álvaro Berger, tuvo la oportunidad de trabajar con él en la municipalidad de Yanquivo y por eso se mostró muy consternado con esta triste noticia conocida en horas de esta madrugada. Bueno, la verdad que lamentar profundamente el deceso de Ramón García, una persona a quien conocí y tuvo el gusto y el agrado de trabajar con él, un tipo que en definitiva era una tremenda persona de gran manejo político, siempre preocupado del interés y el bien común de la ciudadanía. La verdad que hoy día quiero manifestar mis condolencias a la familia de Ramón, a la familia de la democracia cristiana, que entendemos que también era un militante destacado, una persona que siempre fue consecuente con su idea política, un gran tipo dentro de la nueva mayoría, ex concertación y que siempre estuvo dedicado a trabajar por el bien común. La verdad que sentimos hoy día que el mundo político está conternado con una noticia como la que hemos vivido, la que hemos enterado, justamente el fallecimiento de Ramón García, simplemente nuestras mayores condolencias como municipio, como administración municipal y como alcalde de Portobras a todos aquellos que conocieron y saben la gran persona que fue justamente don Ramón García. Se debe mencionar que el señor Ramón García Rodríguez se desempeñaba como jefe de gabinete de la gobernación provincial Yanquihue y fue gobernador en el periodo del expresidente Ricardo Lagos. Fue además ex jefe de gabinete de Patricio Vallespín cuando fue intendente y también asesor de Carlos Tudela, también ex intendente. Yo solo quiero señalar que lamento profundamente tanto para la familia política pero particularmente para su familia personal esta pérdida, son momentos lamentables, pero también puedo señalar que en las reuniones que he tenido con los camaradas de Moqueta Cristiano me han podido transmitir el inmenso cariño y el inmenso aporte que él significó para la política de esta región. Así que solamente eso y además señalar que en respeto y en recuerdo de él hemos decidido determinar el licenciamiento a media hasta de nuestra bandera por tres días. Lamentamos su partida pero dada la enfermedad que tenía, bueno, también esperamos que esté descansando, que Dios lo reciba y bueno, estamos muy apenados. Se trata de una pérdida importante para nuestra región de funcionarios que se entregan por entero a las labores y al compromiso que asumen y en consecuencia creo que su partida prematura también es muy lamentable, muy dolorosa y ojalá su vida y su trayectoria sirvan como ejemplo para otros que desempeñen similares funciones. Yo les agradezco las palabras que han tenido hacia él, también los afectos que hemos recibido de muchas personas que lo quieren. Mi marido fue un gran servidor público, me tocó muchas veces acompañarlo organizando las instituciones relacionadas con los niños preescolares. Nos deja un legado, un recuerdo y unos principios y valores muy connotados. Yo lo reconozco como uno de los políticos honestos que existen en este país.